Dulcita la vaca Tienes nariz, aquí, aquí Tienes ojitos, acá, acá Tienes boquita, aquí, aquí Y orejita, acá, acá Tengo nariz, aquí, aquí Tengo ojitos, acá, acá Tengo boquita, aquí, aquí Y orejita, acá, acá Entonces Dulcita no te preocupes Eres bonita, eres bonita Entonces Dulcita no te preocupes Eres bonita igual que yo Dulcita la vaca Se puso a llorar Le dije no llores, te puedo ayudar Le dijo que sí Yo quiero saber Si soy bonita o fea tal vez Dulcita la vaca se puso a llorar Le dije no llores, te puedo ayudar Me dijo que sí Yo quiero saber Si soy bonita o fea tal vez Escucha muy bien, aquí, aquí, aquí Tienes ojitos, acá, acá Tienes boquita, aquí, aquí Y orejita, acá, acá Tengo nariz, aquí, aquí Tengo ojitos, acá, acá Tengo boquita Aquí, aquí Mi orejita Acá, acá Entonces Dulcita no te preocupes Eres bonita, eres bonita Entonces Dulcita no te preocupes Eres bonita igual que yo Entonces Dulcita no te preocupes Eres bonita igual que yo